Música Tenemos un problema Las señoras maritas estas que han llegado a primera hora de la mañana ¿Te acuerdas? Me han pedido un servicio de evidencia ¿Cómo? Una pitoniza Sí, sí ¿Pero nosotros tenemos eso? No ¿Es el problema? ¿Qué hacemos? Pues yo qué sé A mí en estos casos solo se te ocurre llamar a la persona que lo resuelve todo El gran Rafael y el pillo Música Pero no estás en el cabello Mira, esta noche se va a ir a una Bueno, Rafaelillo, ayúdanos Rafaelillo ¡Gracias! 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 Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Buena, abrigando! ¡Bien! 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 ¿Qué pasa señora? ¿Siéntese usted? ¿Cómo dice que se llama su amiga? Uy, pues que evidente, la dirección es poco perdida, ¿eh? Porque muchos decís que sabios, que saben, no saben cómo me llamen a mí, mi amiga, con los famosos que somos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Eh, de casualidad que luego me lo cargan a contar. Eh, Tana, se llama Tana. Ponga usted 20 euros sobre la tinta. Las terrestres de otro mundo son infinitas. Ya lo esperamos, no te digo. Y por lo que veo también hay que pagar peajes. Lo guardaré en el nuevo págico de la Frenta del Espíritu. Y pues, no sé yo si lo van a encontrar muy bien, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se llama su amiga? Tana. 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 y griega, no con dos ales, y talía el vaso se le da la tecla de borrar, por favor. Décelo, décelo, que lo mismo con dos ales también funciona. Eso es manifiesta, poño. Pero qué efectividad. Rufa, ¿te puedes saber qué haces aquí en estos sitios? Que esto es tu regalo, que estas putas. Cayetana, regresa de almaya. No, no, décelo, décelo, mejor que no vuelva. Pero cómo que hay que regresar de almaya, si he bajado al supermercado a comprar polvorones. Que es que me tienes sin comer, y yo que he bajado a buscarme la vida. Pero no estamos de puerta. Sí. Puerta de hambre. Me tienes dos días maneigas, me pones los mantecaos. No te lo voy a decir ni una vez más. La última vez que pesa los polvorones y luego te he echado otros puñados más en el bolso. Que se me ha quedado la cuerda de la clopi, mirándome más, y a mí no me mira nadie más. ¿Está enterado o no está enterado? Bueno, casi, tampoco es para que te pongas así, eh. Que solo está pasando por tres o cuatro. Por esto lo llevo yo aquí en el bolso. ¿Y esta quién es, eh? Vos vayas vayas a ver a mi vida, ¿no? Péntenos usted, pero está hablando usted con la gran pitorija, Abustí. Sí, sí, Abustí, acertará, por todo yo que veo pesa. Señora, ha pedido usted ahora. ¿Y para qué va a pedir ahora? Si usted es vidente, se supone que sabe que va a pedir, ¿no? Pues lleva las dos, porque tiene una chiquita ahí llevándose la agenda y está saliendo de los dos palestes. Y bueno, Abustí, que nombre tan exótico. ¿Tú qué eres? ¿De la selva? No, yo estoy cerca de chiquiuna. Silencio, vos voy a echar la carta. ¡Ay! Pues mira que bien. Como somos cuatro podemos jugar un chinchón. Y después se manda a jugar al espíritu. Ok. Silencio, la carta no va más. Pues tienes que abrirlo un poco más alto, que estoy soldadero de tu izquierdo. Y no la pieza para las aninas. Ahí, ahí, dale, dale. Coge una. Toma, esto está aquí. ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Oh! ¡Ha salido el diablo! Pero qué diablo, señora, pero si ha estado un Pikachu. Es una carta de los poquenos. ¡No! ¡No! La carta dice que va a tener un unión de sufrimiento y que ha dejado usted que ha de suelto la mina. ¡Sí, sí! Tú verás que sí que ha de suelto. ¡Astúmate aquí abajo! Toma. ¡Oh! ¡Ha salido el mago oscuro! ¡Oh! ¿Y eso qué? Esta carta dice que es una brujca de magia. ¡Ah! ¿Qué dices? Él se me dio el otro día de un plazo, dice hoy nena. ¡Oh, nena! ¡Que va a estudiar la estrella esta noche! ¡Me ha hecho magia! ¡Ay! ¡No ha de redondita que tú! Igual, si es que ha clamado un poco la comunión que sólo se te veía la cara. ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! ¡Que a ti eso no me importa! ¡Que es justo un engaño! ¡Dime el número que va a salir a las tetas del centro comercial! ¡Venga! La carta dice que va a tener estos unos días de mucha alegría. ¡Que no le ha caliado la cabeza, mi tía! ¡Que me diga ya el número de las tetas del centro comercial! ¡Uff! 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 Usaba eso de adivinar la lotería y esas cosas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Así ahora mismo! ¡Venga! ¡El número lo rompí yo! ¡Vamos! ¡Así aquí! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡El doce! ¡El doce! ¡El cuarenta! ¡Cuarenta! ¡El tre! ¡El tre! ¡El tre! ¡El tre! ¡El tre! ¡El tre! ¡El cuatro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y el número estrella no! ¡Pero a ti que estaba contando los polvo valores que mandaba en el centro comercial! ¡Venga! ¡El número estrella no! ¡Venga! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Y a mí! ¡Ahora! 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 ¡Toma! ¡Ahora! 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 ¡Ya me cargo el bolso! ¡Ahora! 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 ¡Valencia-Semilla! Uno Villarreal Z Dos El Bañado Barcelona Tres Tres Atlético Madrid a la vez A la vez A la vez A la vez Mira que ha venido Bueno señora Me debe entrar una botella de 50 euros Si, a lo mejor Yo no te doy un tour Hasta que no me toque la lotería Hombre, que no puedes Pa' engañato Mira, buen día Vamos a hacer una cosa Que es un poco muy divertido En mi caso Pa' que nos demuestre Que no nos está engañando Te vamos a tapar los ojos Nosotros nos vamos a mover por aquí Y si a ciertas donde estamos Pues ya nos demuestra Que no nos engaña ¿Vale? Venga, vale señora Venga Venga, buen día A ver como ves tú esto No lo veo No lo veo Muy bien No lo veo Es difícil Me voy a tomar un negro Me voy a tomar un negro Me voy a tomar un negro Tú me vas a tomar un negro Como que te va a parar Rita la cantadora No lo veo No lo veo Gracias Gracias.